Freno, 1.8 XEY Toyota Corolla Está sucio, se llenan de tierra los autos acá Lindo, los japoneses son lindos autos ¿Está en marcha? Sí, está en marcha Bueno, ahora vamos a ir a probar el freno en breve Cambiamos las pastillas de freno delantera Porque los discos andaban bastante aceptables Y atrás se rectificó Se cambió cinta de freno Los bombines, o sea, los cilindros de freno estaban muy buenos Así que no fue necesario Y nada, ahora en un ratito los voy a salir a probar Mientras que está en marcha Después... Esto es de una empresa, lo usa Santiago Santiago Morín, mi amigo No, está sucio Se merecería una lavada, pero estamos sin tiempo Ahí salgo yo Homero, verás Ahí estamos de nuevo Bruno Que quiero mostrar unas cosas mientras que calienta esto Dale Disculpen que no le pudimos hacer el video de esto Pero venimos a Mil con Bruno Lo que quería era eso Terminado, quiero sacar la dura adelante Le vamos a mostrar un poco esto Dale No sé si vieron Este es un video Como que dice uno Otro youtuber De relleno ¿De relleno? ¿Esta la vieron? ¿Qué es de esta caja? ¿De qué es? Esta es la caja de carga De Ford A 1930-31 Ford A 1930-31 Ya va a haber video de esto Para restaurarla Tengo Es el motor Es el chasis Bueno, es el paragolpe Que lo tuve que sacar Porque está hecho un boomerang De la F100 Ya vamos a hacer video de esto Bueno, acá no se ve Pero acá dice Ford Bueno, acá sobre relleno dice Ford Está muy oxidado Ya se lo voy a pulir Se lo voy a mostrar Bueno Pero bueno Lo que quería era que vieran esto El quilombo Me están pidiendo video Me están pidiendo video Y cuando vas a hacer un video Tengo un montón de gente Que me escribe Ustedes, muchachos Los del canal de siempre Me están volviendo locos Sí, quiero hacer video Así que este va dedicado A todos ustedes Lo que me están pidiendo Discúlpenme Mostrame la Greta Un segundo Mirá Greta está re preocupada También porque no hago video ¿No Greta? ¿Eh? Mirá, se rasca contra la pared La gorda ¿Querés? Bueno Me están pidiendo video Me están pidiendo un montón de cosas Pero somos humanos Cabré con el muchacho Estamos tratando Mirá Tengo las cuatro cubiertas Para ponerle la F100 Las cuatro zapatillas nuevas Sí, las desarmé Con el destalonador Otra vez Y no logré ponerla todavía Así que imagínense Cómo venimos No andamos con tiempo Para lo nuestro Del futuro sorteo O venta O todavía no sabemos Bueno, acá está No lo toqué más La Honda 300 de Valentino No la toqué más La Kawasaki 650 de Hernán No la toqué más El V8 mío El V8 El V8 No lo llevé a rectificar No lo toqué más ¿Qué pasa? Mucho laburo para afuera Poco para nosotros Esa es la realidad Entonces, bueno A veces se complica El tema de los videos ¿Ves, Bruno? Pasamos Permiso Otra cosa más Que complica el tema De los videos Que Bruno es un borracho Me compra cerveza Entonces ¿Y eso qué hace ahí? ¿El qué? Eso ¿Qué es eso? ¿Esto? Sí, ¿qué es eso? Esa es la cerveza Que me pedí Que te compres, boludo Entonces Agarramos Tomamos cerveza Y chau No laburamos más Somos así nosotros Empezamos a tomar cerveza Y viste que te deja No No Bueno, acá Rulemano Rueda trasera De forá Masa De forá Que ya se las mostré Mirá ¿Vos te crees Que va a estar así El taller? ¿Por qué? Porque venimos laburando A full Y ni tiempo De acomodar Las herramientas Mirá Estuve haciendo Unos cositos Con cálculo Hay que mostrarle Hay que mostrarle Pero bueno, mirá Tres máquinas verdes Para repararlas Tres quemadas Bueno, no sabía Pero hay que desarmarlas Hay que mirarla Hay que diagnosticarla Y te lleva tiempo No andan ninguna Así que bueno Veremos ¿Qué haríamos con esto? Una rueda Que era de Rulemano Clavada Toda explotada A ver si se van dando Una idea De lo que es Eso pertenecía A Algo Listo Mirá Mirá lo que es esto Mostrame lo que es esto Este no es un video En que les voy a enseñar Algo Ni nada Pero Esto es Somero Garage En estos días Disculpen que no le hago un video Mirá el marauder No lo pude tocar Este Es otro que me va a matar En breve El del Kawasaki 650 Hernán Cristian Este muchacho O sea Si en algún momento Homero Garage No sale más al aire Ya sabemos por qué Y me mataron los clientes ¿Qué querés que te diga? No les debo plata Porque no me pagaron No me dieron un adelanto Nada Eso ahí No le pongo pillo ¿Viste? No le voy a sacar plata Porque si veo que me atraso Vienen los reclamos Claro Vienen con un bate de bélgula Así me lo dan la nuca Entonces bueno Pero si yo sé que estoy atrasado Y tengo que cumplir Pero no puedo No puedo con todo Tengo el torno roto todavía No lo terminé de armar Bueno Vieron la Cherokee afuera Que La Zoe se pudrió Lo vine a buscar el jueves Cristian También se llama Cristian La soldadora La soldadora Que todavía Tenemos el carrito Semi terminado Todavía no la puse en marcha Contrario Que le hicimos Dos ruedas Le modificamos La pisada Porque se inclinaba Le hicimos Pará A ver Ahí Le hicimos todo ese sistema Con dos ruedas Antes tenía una sola Al medio Pero se nos tiraba A tumbar A ver No se tumbaba ¿Ven? Para que le doy a morir A ver si me tumbó ¿Ven? No se tumba Antes se tumbaba Cuando me lo movía Nomás Bueno Algún ajuste Clóstero Falta soldar Reparar Reparar Y O sea no Soldar No reparar Terminar Claro Reforzar Y las terminaciones Terminaciones Aflojar un poco Las ruedas Y chau Y la armamos Necesito usarla ¿Por qué? Porque tengo la fuera Que tenemos que hacer de chapa Ahí vamos a hacer video de chapa Vamos a hacer video de chapa Vamos a tener que aprender El oficio de chapista Porque no tenemos ni idea Pero bueno Vamos a aprender Y van a tener que aprender ustedes Y vamos a necesitar tips De los que sepan Acá ya está ¿no? Acá estamos Creo que estamos Vamos a mostrarle No se asusten No se asusten Tengo otro proyecto El nuevo proyecto Tengo otro proyecto Que había dicho Vamos a hacer un tractorcito Para papa Para papa El isla pilota Venga Miren Cierren los ojos muchachos Porque se van a asustar Con esto que van a ver Mirá Ahí está Le tapamos los ojos a todo A la una A la dos Tarán El tractorcito Gruyere O más que Gruyere Como es verde Debe ser ¿Cómo se llama el queso ese Que tiene hongo? El roquefort No Ah el roquefort El tractorcito roquefort Mirá Está todo podrido ¿Eh? Todo podrido Y es verde Papa El roquefort Lo dicen queso azul El queso azul El roquefort Pero está podrido El tema es que está podrido O es un roquefort O es un queso azul No sé Pongan ahí lo que queda Ahora le voy a mostrar otra cosa más Quedate acá Mientras tanto Vamos a hacer un Un paneo del tractorcito Salen las llantas también Para el que la quiera Están en venta ¿Eh? De Chevrolet Centro Chevrolet Bueno ¿Eh? La base del motor Las patas Tiene Las patas delanteras Las pusimos nuevas Le falta un poquito de cariño Pero Esto va a salir 10 puntos Tiene la cuchilla Que es lo más importante Ahora se me va a hacer Willy Para que la vean 10 puntos No sé si 10 puntos Pero va a salir 10 puntos Funcional Sí, sí, sí ¿Qué era lo que te iba a decir? Bueno La ruedita esa que mostramos Que estaba destrozada Tenía una sola Conseguimos algo Relativamente económica Y ahí está Lo bueno de esto Es que ya intentaron reformarlo Porque no tiene el motor original Así que vamos a hacer una especie de Swap Dicen, ¿no? Para que le cambien el motor Le cambian el motor No sé si va a ser más potente o no Pero ahora les voy a mostrar Para la función Para la función Lo va a cumplir El pasto no es la pirata Va a cumplir Y lo veo al Juancho Que tiranía de las máquinas Terminamos destrozado Somos Juan y yo solo Cortando el pasto Y Seba Y nada Tracción a sangre Terminamos destrozado Y también Se trata de que Por ahí somos ya grandecitos Tenemos 20 años Y queremos disfrutar un poco más O al menos Aminorar el esfuerzo En cada laburo Y bueno Las máquinas Hacen eso A ver si logro Ahí está, mirá ¿Vos qué opinás Con esta cuchilla? ¿Cortaremos? Yo creo que sí Bueno, vamos a tener que reparar Un montón de agujeros El queso gruyere este Pero mirá Juan Ahora cuando veas este video Me contaba Bueno, lubricación Lubricación Un poco Pero bueno Le pusimos esta ruedita Que conseguimos Ya está armado Hay que restaurarlo Pintarlo Calzarle el motor Plotearlo No sé Al servicio de Isla Pirata Tal cual O Mero Garage O ponemos Isla Pirata Pai o Mero Garage No sé Lo que quieran Díganme Así que bueno Pero mirá Decime cómo me veo Ya sé que me veo feo Díganme cómo me veo Ya sé que me veo feo Y ridículo Pero mirá Tomá tu troncito Escuchá ¿Y? El corazón Claro, mirá Va acá Ahí Ya se ve que le hicieron Ahí un reformaje Una reforma Está Acá Ahí te lo traigo Nuevo Cero kilómetros Para vos Para vos, Juan Para vos, Juan Y para los giles Que dicen Que yo soy un ventajero O un garca ¿Cómo se equivoca Esa gente Que habla el pedro Mirá Decime si no te gusta Cómo queda ¿Tira facha? ¿Qué nos va a tirar facha? Y después le digo ¿Qué onda? Le saco el caño escape ¿Qué es este, no? Este es el caño escape Es sí Y le meto un caño así Para arriba Con una tapita acá Y un alerón le hago Ya te delirás Ya está No, no Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y va a quedar Salí a hacer La movida De ver De traerlo Y para eso Para hacer un tratorcito ¿Qué opinan? Me falta Emparchar esta, ¿viste? Esa está Sí, esa está pinchada Esa la vamos a tener que emparchar Y esas dos Que le puse nuevita Están Así que ya Bueno Ah, tengo otra cosa más Este asiento Que está muy podrido Podemos adaptarle Podemos adaptarle, ¿no? Julián Ese bien de tractor Claro Y Julián, ¿viste? El de la moto Extravagante El de la Tatadios Gracias 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 ¡Gracias!